Aquí en mis manos tengo el Honor 90 Lite y ya lo tengo conmigo varios días así que hoy vamos a tener un análisis, una review, una experiencia de usuario y vamos a ver qué tan bueno es este nuevo teléfono de Honor. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como les dije al inicio vamos a hablar acerca del Honor 90 Lite, un teléfono que lo tengo conmigo ya varios días y Honor por lo general suele hacer teléfonos bonitos y no ha perdido la costumbre con este Honor 90 Lite que es el hermano menor del Honor 90 que también analizamos aquí en el canal. Este teléfono trae bordes bien marcados, planos que asienta bastante bien también al tacto. Es un teléfono en plástico pero con un acabado escarchado en la parte de atrás que lo hace ver bastante premium y tratando de mantener los dos aros en la parte de atrás que es el sello de la serie 90, los dos aros en las cámaras. Se ve realmente bonito por la parte de atrás, tenemos el sello de Honor, tenemos las tres cámaras en estas dos semiesferas. La cámara principal es de 100 megapíxeles, una cámara que nos va a dar buenos resultados, luego tenemos una cámara gran angular de 5 megapíxeles y finalmente una cámara de relleno de solamente 2 megapíxeles. Si seguimos hablando de cámaras, la cámara de selfie nos da buenos resultados también y es una cámara de 16 megapíxeles. Y como ya giramos el teléfono hablando de la cámara de selfie vamos a hablar también acerca de la pantalla. La pantalla es de 6.7 pulgadas pero chicos es una pantalla LCD IPS Full HD con una relación de aspecto de 20 novenos. Una de las cosas que me gusta de estas pantallas IPS y sobre todo en Honor es que Honor calibra bastante bien las pantallas. Eso significa que vamos a tener una muy buena calidad de imagen. No vamos a extrañar la pantalla AMOLED en estos dispositivos. Además recordemos que no es un teléfono de gama alta sino que vamos a estar con un gama media que nos da una pantalla IPS muy bien calibrada con una calidad de colores bastante buenos. Ahí ustedes pueden estar viendo algunas imágenes que de verdad siento que se ve bastante bien y puedes disfrutar contenido con esta pantalla de Honor. Otra de las cosas que Honor suele hacer con sus teléfonos es darle marcos muy reducidos. Y ahí ustedes pueden ver los marcos de la pantalla delantera son muy muy reducidos. Con las justas si puedes notar solo un borde de una línea negra para poder sostener la pantalla. Así que muy bien por Honor vas a tener una experiencia todo pantalla. Sin embargo en la parte de abajo si vas a tener un borde un poco más grande. Esto en cuanto a diseño ¿se ve bonito? Sí. La altura de este dispositivo es de 16 centímetros punto 2 y su ancho es de 7.4. Si hablamos de peso es de 179 gramos así que es bastante ligero. Lo vas a poder llevar con total normalidad. No te va a pesar, no va a doblar tu dedo meñique cuando estés chateando, consumiendo contenido multimedia o viendo los videos de Fer Zavala para que aprendas a sacarle provecho a tu Honor 90 Lite. Así que es bastante ligero y también es ligero porque no tiene una gran batería de más de 5000 miliamperios sino que llega a su amperaje hasta 4500. Pero tranquilo porque Honor suele calibrar bastante bien tanto el sistema operativo como su capa de personalización para que los recursos de la batería no se estén drenando. Así que con los 4500 miliamperios que tiene te va a ir sobrado todo el día. Por ahí si eres un gamer que está todo el día con el teléfono así que le vas a tener que cargar. Pero tranquilo que el cargador viene en la caja. Un cargador de 22.5 watts que carga rápida. Recordemos que hay algunos teléfonos de la gama alta gama premium que aún siguen teniendo esto como una carga bastante rápida. Así que vas a tener una carga decente para el Honor 90 Lite. Vamos a hablar un poco acerca de la capa de personalización que viene en este teléfono. Y es que viene con Magic OS 7.1. Una capa de personalización diría yo bastante madura. A pesar que Honor no lleva mucho tiempo en el mercado como una empresa independiente sino que se despegó de Huawei. A pesar de eso su capa de personalización la siento bastante estable. Ha mejorado mucho sobre todo en el centro de notificaciones y el centro de control que viene al deslizar de arriba hacia abajo. Siento que está bastante madura. Se siente bastante ligera y puedes intercambiar entre aplicaciones sin ningún problema. Además una de las cosas que nos gusta de los teléfonos de Honor es que viene con una RAM de 8 GB y además Honor le agrega 5 GB más de Honor RAM Turbo que toma del almacenamiento para ponerle 5 GB más y realmente se nota. Recuerden que siempre digo que en los teléfonos de Honor esta memoria virtual extra le ayuda bastante porque está muy bien optimizada. Por cierto si te preguntas acerca del almacenamiento viene con 256 GB de almacenamiento. Así que vas a tener para rato, vas a tener para que almacenes allí todas tus fotos, videos, audios, etc. Y si la versión de Android no les comenté pues viene con Android 13 de fábrica así que con lo último del mercado disponible a la fecha vas a tener en tu Honor 90 Lite. Y eso es todo en cuanto a especificaciones por este teléfono. Ya hablamos del peso, del tamaño, del sistema operativo, de la capa de personalización, de las cámaras y cómo es el resultado en la vida real de las cámaras. Y es que el sensor de 100 megapíxeles va bastante bien. No tengo el dato exacto de dónde es el sensor, de quién es el fabricante. Sin embargo vamos a ver que tiene muy buenas fotografías. Nos va a dar muy buenas fotografías. Ahí ustedes pueden estar viendo algunas fotos que he hecho y de verdad va bastante bien en los teléfonos de Honor. Es una de las cosas que resalta más. Por lo general si tú eres una de esas personas que les gusta hacer fotografías, hacerse selfies y subirles a las redes sociales ese teléfono es muy buena opción porque tiene una cámara que te va a dar buenos detalles. Además si tomas en alta resolución puedes hacer un zoom una vez que ya has hecho la fotografía y vas a tener muy buenos detalles como si tuvieses una cámara de 2x o quizás hasta 3x sin perder mucha calidad. Además las selfies también van bastante bien. Tiene una cámara de 16 megapíxeles que realmente te va a dar muy buenos resultados para ser un teléfono de la gama media. Así que por ese apartado también súper bien. Sin embargo cuando vamos a la cámara gran angular sí que vamos a perder mucho detalle ya que vamos a pasar de una cámara de 100 megapíxeles a una cámara de 5 megapíxeles. A pesar de eso siento que Honor ha hecho un buen trabajo porque el procesado de imagen es bastante correcto para el teléfono que estamos teniendo en mano chicos. No lo comparemos con un teléfono de gama alta porque sí vas a notar la diferencia. Sin embargo si entiendes que es un teléfono de gama media de esa manera te vas a dar cuenta que tu gran angular va de acuerdo al teléfono que tienes. Por ahí que sí lo hubiese faltado un poquito pero de todas maneras siento que la cámara que más vas a utilizar en ese teléfono es la cámara principal de 100 megapíxeles que va bastante bien. Ahora otra de las cosas que nos solemos preguntar en los teléfonos es la experiencia de usuario en el juego. Este teléfono insisto es un teléfono de gama media no es un teléfono gamer es un teléfono para un usuario normal de redes sociales abrir algún juego no tan pesado no vas a jugar Call of Duty aquí no vas a jugar Genshin Impact aquí pero espérate que todavía no hablo acerca de esos juegos pero estoy hablando en general no es para disfrutar un juego de gama alta en un teléfono de gama media sin embargo este teléfono he probado los juegos clásicos aquí los juegos más básicos como el Dash Zero lo vas a poder levantar sin ningún problema luego vamos a ir al Free Fire tú puedes ver allí que también va bastante bien el teléfono no va a sufrir luego ya vamos a un juego de gama media pero es que suele calentar mucho a los teléfonos como es el Gambao y se puede disfrutar bien aquí el teléfono ya empieza a calentar un poco ojo no es exagerado no es mucho en comparación a otros teléfonos que son mucho más delgados que suelen calentar un poco más a pesar que este teléfono es de la gama media puede resistir un poco más el Gambao y no calienta mucho ahora sí vamos a pasar al juego más pesado que solemos probar aquí en el canal que es el Genshin Impact un juego de más de 22 GB en recursos y que aquí chicos lo vas a poder jugar sin embargo debes de entender algo los gráficos al momento de cargar el juego van a ser prácticamente los mínimos van a ser los gráficos muy bajos o los gráficos bajos la calidad de fotogramas no vas a llegar a 40, 45 sino que vas a bajar hasta 30 fotogramas por segundo o incluso lo puedes bajar un poco más para que tengas más fluidez de todas maneras si entiendes que vas a poder jugar el Genshin Impact en calidad baja o muy baja pues el Genshin Impact va a ser jugable en calidad baja lo vas a poder jugar sin ningún problema sin embargo no vas a poder gozar de los efectos y es que el procesador que este dispositivo tiene es uno de gama media es el MediaTek Dimensity 6020 y este procesador nos da un puntaje entre 300.000 y 400.000 en Antutu eso significa que no es el procesador más potente del mercado desde ahí ya nos vamos a dar cuenta a dónde está enfocado este teléfono así que recordar este teléfono no es gamer no es para juegos pesados sí para juegos casuales para juegos de gama media va a ir sin ningún problema para fotografías la cámara principal va excelente en selfie este teléfono también hace muy buenos resultados tiene un diseño bastante bonito la batería te va a ir bastante bien puedes intercambiar entre aplicaciones sin ningún problema este es un teléfono que no vas a tener que estar cerrando la multitarea a cada rato porque la RAM que este teléfono tiene suma hasta 13 GB y eso significa que vas a poder tener la multitarea abierta sin ningún problema 5 aplicaciones, 6 aplicaciones, 7 aplicaciones prácticamente sin ningún problema y sin que vuelvan a cargar eso es lo bueno de este teléfono además tiene muy buen almacenamiento una carga rápida decente de 22.5 watts así que esos son los puntos más fuertes que tiene este dispositivo una carga rápida de 22.5 watts una batería bien optimizada una capa de personalización también bien optimizada la cámara principal va bastante bien la cámara de selfie va bien buen almacenamiento buen diseño buena calibración de pantalla sin embargo también tiene algunos puntos débiles como lo son que no tiene altavoz dual que en estos días ya le podríamos exigir un poquito más a Honor con el procesador no vas a poder jugar los juegos de gama alta bueno eso es justificable porque es un teléfono hecho para la gama media y tampoco tenemos pantalla AMOLED así que tener en cuenta estas características en tu Honor 90 Lite y como último punto algo que me había olvidado de comentar en el video es que este teléfono tiene un sensor infrarrojo en la parte de arriba para que puedas utilizarlo como control remoto para tu televisor equipo de sonido aire acondicionado etcétera entonces ahí tienes este es el Honor 90 Lite a mí sí me gusta sobre todo por la optimización que suele hacer Honor tú puedes ver números un poco pequeños sin embargo cuando tú utilizas un teléfono de Honor que por lo general está bien optimizado pareciera un teléfono que tiene recursos más altos de los que ves en números por la optimización que Honor suele hacer a sus teléfonos si te gustó este video ya sabes manito arriba suscríbete en un botoncito de aquí debajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda a Ese Fer Zavala chao chao